que te da la altura de el alto o el bajo ya, gracias, no Marta, gracias a ti, déjame buscar aquí un momentico de todas maneras también Marta, todas estas skins yo las puse gratis, están total y absolutamente gratis si las quieres usar, están gratis en Steam, solamente vas ahí y ahí yo las tengo todas gratis todas, todas las he puesto gratis en mi perfil de Steam Montserrat, esta es una película muy fuerte y casi todos, estoy preparado para girar a la izquierda muy fuerte, nuestros padres para prohibirnos, Artemio, quita chingón la Peterbilt oye, ¿qué pasó aquí, brother? el autobús se me metió, copa el autobús se me metió, brother Artemio, este, está, sí, la Peterbilt, Eric Córdoba, ¿cuándo haces el camión de hijo? ¿hay un hijo de Chucky también? no, brother, ¿cómo va a haber un hijo de Chucky? ¿cómo se te ocurre eso? fue un buen viaje de retroceso, de retroceso pues, de retroceso, copa derecho ¿cómo nos metemos nosotros? vamos a intentar aquí a ver si podemos de retroceso de esta forma si no, brother, tenemos que hacer una locura más vamos a ver si podemos, vamos a ver Deider, Daniel, ¿cómo va a crack? ayer utilicé dos de tus skins, el de Colombia y el de México Deider, que bueno, compa un abrazo, brother, cuidado sí, pero esas películas son un chiste vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer lo que estábamos esperando hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver desacoplando muy bien listo milagros what milagro que hiciste, amiga, 64 wow gracias milagro, este claxon es para ti trucus maneja igualito que los de la 57 en México como es eso trucus no